¡Suscríbete! Mira mis labios, voy a hacerte mía Hacerte conmigo Quiero descontar cuando yo te veo Digo que pare de lindísima Mira mis labios, voy a hacerte mía Hacerte conmigo Hacerte conmigo Hacerte conmigo Hacerte conmigo Hacerte conmigo Dijiste que necesitas salir Mira mis labios, voy a hacerte mía Hacerte conmigo Hacerte conmigo Hacerte conmigo Entre, otra vez Mírame lo pido de rodillas a ti Digo que pare de lindísima Mira mis labios, voy a hacerte mía Hacerte conmigo Hacerte conmigo Hacerte conmigo Digo que parete lindictima Mira mi labios voy a hacerte mi acero I said oh mamá Oh tu deje deje Necesita salir Dije oh mamá Oh you said you had to You said you got to go Oh no here we go Cuando me rompiste con